Buenas y bienvenidos a Rinozakar, yo soy Ichi y hoy quería anunciaros de que ya podéis participar en el concurso manga de Norma Editorial 2023 Creo que la fecha límite para entregar vuestro proyecto es el 29 de octubre No lo sé muy bien, la verdad, no nos vamos a engañar Pero eso, hay mucha gente despistada que no sabe realmente cuándo pueden enviarlo Pues ya se puede chicos Bueno, ya hace bastante tiempo que se puede Pero ahora es cuando estoy empezando yo a hacer el mío La primera historia porque a lo mejor envío alguna que otra Creo que puedes enviar tres obras por autor En este caso yo estoy creando ahora la primera y no sé si quizás puede que haga otra No lo sé, la verdad Pero yo quería animaros a que participéis en este concurso Porque me parece que son solo ocho páginas Que se hace dos semanas, un mes, depende del dibujante que tengáis Y el esfuerzo que pongáis en la página, lo rápido que seáis Depende de vuestras cualidades podríamos decir Pero son solo ocho páginas También tenéis que enviar un resumen de la obra en dos hojas a una cara O sea, tiene que ser, no te puedes pasar de dos hojas Y creo que es un concurso bastante bueno Son tres mil euros el premio Además de que vas a publicar un tomo autoconclusivo con Norma Editorial Una editorial de bastante prestigio aquí en España Y creo que es una muy buena opción para esas personas Esos artistas que somos novatos todavía Que no estamos dentro del mundillo y que podemos abrirnos huecos Yo la verdad es que me encanta hacer este tipo de mangas para concurso Porque disfruto muchísimo haciendo los guiones De compartir eso con mi dibujante Y ver el resultado de las páginas A mí me entra una felicidad por el cuerpo que me encanta Y quería compartirlo con ustedes porque sé que hay mucha gente que quiere participar Pero después nunca se va a la fecha No sabe cómo enviarlos Bueno, los requisitos más o menos son Porque voy a dejar el link en la descripción Para que podáis ver con muchísimo más detalle Los requisitos que necesitáis para participar en este concurso Que tampoco son muchos Porque es un concurso de carácter internacional Puede ser de cualquier lado Mientras hables español Pues puedes participar Tienes que enviar 8 páginas que sean correlativas O sea que no puedes una página del inicio Otra de la mitad del manga No, tiene que ser todo seguido Para que vean la narración que tú tienes Y el estilo de dibujo También tienes que enviar un resumen de tu historia En una página de una cara O como mucho, dos páginas En una cara cada una No sé cómo decirlo Pero sí, eso es lo que pone Además también de enviar una pequeña sinopsis De 5 o 6 párrafos Más o menos Cosas así Y nada, eso sería todo Enviarla al correo de Norma Editorial Todo esto lo dejo en la descripción Así que por favor Si estáis interesados en participar Pues ahí lo tenéis Ah, bueno Antes de irme quería decir De que la historia es autoconclusiva Vas a enviar esas 8 páginas Si eres el ganador Tienes que hacer 176 páginas más Como iba diciendo Es una historia autoconclusiva Ya nosotros tenemos creada 4 de las 8 páginas Y eso que llevamos trabajando en esta historia Unas dos semanas y media Cosas así Y estoy súper motivado La verdad Porque la historia me ha quedado genial Bueno, todavía tengo que Ahora mismo solo le he enseñado A mi dibujante Que es Marlon En esta historia Le he enseñado un poco El resumen de lo que sería La obra completa Y sobre todo el inicio Que es lo que se va a centrar Estas 8 páginas Así que Creo que es una historia Con muchísimo potencial Y ojalá Estemos en la final Tanto mi obra Como la de ustedes Así que nada Animaros Echarle ganas Y que gane el mejor O el que no nos maquillada Como sea Venga chicos Nos vemos En los siguientes vídeos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!